Salud para todos, con Julio César Caballo, en Todo Noticias. Y hoy con nuestro invitado especial, el doctor José Antonio Cisnero. José Antonio, qué placer tenerte, buenas tardes. Buenas tardes, Julio César, encantado de verte. Igualmente, igualmente, José Antonio. Hay varias cositas que tocar. Primero leí por ahí que el 21% de los casos de Omicron que están ahora vigentes, aparentemente es esta nueva variante que hay, pero en todo caso, por los vientos que soplan y por lo que hemos estado viendo, Omicron ha sido menos dañino que la variante Delta, por decirlo de alguna manera, y que a lo mejor con los números que estamos viendo últimamente, podríamos estar pensando realmente que estamos en descenso cada día más de esta enfermedad y que a lo mejor en una fecha cercana podríamos respirar profundo ya en el sentido de que esta pandemia nos deja en paz. Todo parece indicar eso. Las cifras de casos, hospitalizaciones y muertos se han reducido sustancialmente en los Estados Unidos y en muchos otros países donde ya ocurrió el pico de casos de Omicron. Apareció súbitamente y está desapareciendo súbitamente también, porque a pesar de ser muy infeccioso, pues las personas no terminan en el hospital. La gran mayoría de las personas vacunadas pudieron pasar la enfermedad en forma leve y la enfermedad también entonces produce una robusta inmunidad. Entonces, tan buena como la de la vacuna. O sea que las personas aquellas que no se han vacunado, pero que sufrieron Omicron o el COVID de esta variante, pues pueden también considerarse ya también inmunizadas para efectos de contagio. Y eso pues va a ser cada vez más difícil encontrar nuevos casos, que es lo que está pasando ahorita. Hay algo que ha sido reportado bastante, y esto obviamente tiene que ver con los vacunados, como decía, que hay personas que tienen el virus y nunca se dieron cuenta porque ni siquiera uno, uno de los síntomas los presentaron y esas personas a la vez se convirtieron en personas peligrosas porque como no sabían que lo tenían, lo contagiaron. Sí, pero se está presentando entonces lo que al principio muchos países quisieron tener como una alternativa a cerrar todos los negocios y el tráfico, que era la inmunidad de rebaño adquirida por la infección. Tú sabes que al principio de la pandemia algunos países, por ejemplo Suecia, trató de hacer ese formato, hacer que todo el mundo se enfermara, pasara levemente la enfermedad y llegara a alcanzar una inmunidad de rebaño por efecto de la infección. Lo que pasa es que en esa época la variante era mucho más letal. Pero eso es lo que está pasando ahorita con el Omicron. El Omicron ha desplazado prácticamente por completo a la variante Delta, que casi ya no se ve en los Estados Unidos. Tengo entendido por lo que veo en mis cifras estadísticas de Oxford y de aquí de la universidad, de la universidad americana, el 98% o el 99% de los casos son Omicron. Son muy contagiosos y lo que tú acabas de decir, la gran mayoría de las personas síntomas leves o incluso en casas donde hay dos o tres familiares con Omicron, dos o tres de ellos no tienen síntomas algunos. Sí, y lo otro es eso, que la persona que no presenta síntomas, como lo decía, no, absolutamente no resiste a ninguno de los síntomas. El olor, el sabor, dolor de cabeza, garganta, nada. Sí, una molestia, un malestar y fíjate, en muchos casos, si tú no tienes síntomas han reducido la supuesta cuarentena que deberías tener, si sales positivo, a tres días. A los tres días de no tener síntomas, tú puedes regresar a tu trabajo porque se ha demostrado que tampoco eres contagioso después de tres o cuatro días de haber sufrido el contagio. O sea que es una variante del virus que hace que en el momento que tú te contagias, en las próximas 24 horas empiezas a tener síntomas y al tercer o cuarto día ya te estás recuperando. Eso sí tienes una buena salud y si estás vacunado. Si no estás vacunado, sigues corriendo el riesgo de terminar en el hospital, pero significativamente mucho menos que antes. El doctor Antonio Fauci ha dado una declaración que dice que Estados Unidos está saliendo de la fase pandémica en toda regla. ¿Qué quiere decir él con esto? Bueno, a pesar de que hay todavía uno que otro foco, donde todavía hay muchos casos, usualmente en estados donde no había mucha gente vacunada, la gran mayoría de las ciudades están ya adquiriendo una inmunidad general que hace que no sea necesario, por ejemplo, los prolongados cuarentenas o bloqueos y tampoco el hecho de que la gente use tapabocas o máscaras en sitios públicos. Así es que eso está disminuyendo. Ciertamente aquí en la Florida, yo la gran mayoría de los sitios que he ido, supermercados, almacenes y eso, mucha gente no está usando el tapabocas. Todavía es recomendable para aquellas personas vulnerables, aquellas personas inmunosuprimidas, aquellas personas mayores que tienen otras condiciones previas. Yo no les recomiendo a nadie que esté en un sitio donde haya muchas personas y no use su máscara. Pero las personas que estén vacunadas y que ya hayan experimentado la enfermedad, aparentemente el uso de la máscara no representa ninguna ventaja de evitar contagios o de contagiar a otros. En líneas generales, ¿se podría decir que gracias a la ciencia médica y a pesar de lo fuerte que ha sido esta pandemia, ¿se logró controlar en tiempo bastante razonable? Sí, las otras pandemias duraron cuatro y cinco años y dejaron millones y millones de muertos. Aquí no hemos llegado, entiendo, a los 900.000 muertos todavía. Se pensaba incluso que este año podíamos llegar a un millón de muertos aquí en los Estados Unidos, pero no creo que sea así el caso. Sí, en tiempo récord se produjeron varias vacunas en diferentes países con diferentes tecnologías. Todas las vacunas fueron eficaces, todas las vacunas fueron relativamente seguras, no crearon mayores males. Y de alguna u otra manera, los sistemas de contención y de muestreo funcionaron, sobre todo porque tuvieron que innovar muchas cosas que no existían. Pero yo pienso que para las próximas pandemias vamos a estar mucho más preparados para una reacción más rápida, sobre todo para que los políticos entiendan que estas no son cosas que se pueden postergar hasta que vengan las elecciones, sino que es preferible actuar rápidamente porque eso va a depender de limitar el proceso a una o dos ciudades y no a todo un país o a todo un continente. Sí, ahora también hay una cosa notable, por ejemplo en Estados Unidos, afortunadamente vivimos en un país poderoso, un país con recursos, que de no haber sido por eso, hubiéramos sido más afectados por el coronavirus. La cantidad de vacunas que se pusieron a la orden de manera en tiempo récord, los test que todavía incluso están vigentes y de manera gratuita para la población. Es decir, gracias a todo eso, pudimos pensar o podemos pensar que hubo un éxito en combatir esta enfermedad, ¿no? Sí, somos realmente afortunados de vivir en un país tan próspero y un país que le ha dado tantas soluciones a la humanidad. Tienes que entender que mucha de la investigación fundamental que permitió todo este desarrollo se ha hecho o en los Estados Unidos o por científicos norteamericanos, ¿no? Y sobre todo el poder industrial, porque no es nada más que un laboratorio produzca la vacuna en un frasquito. La idea es hacer un billón de vacunas es en sí mismo un gran logro, ¿no? Producir un billón, mil millones de dosis de vacunas no es algo que se puede hacer de un día para otro. Sí, no, es cierto. Ahora, hay muchas vacunas que todavía están en tela de juicio. Por ejemplo, la llamada Sputnik, la de Cuba, la Abdala, creo que se llama. No, la misma de Johnson & Johnson fue retirada, no van a seguirla haciendo. O sea que, bueno, eso era evidente que algunas vacunas iban a ser mejores que otras y muchas vacunas no van a encontrar realmente mercado. Fíjate ahora que estaba por salir la vacuna para niños de Pfizer, la de menores de cinco años. Pfizer retiró su aplicación por ahora temporalmente hasta tener más data porque originalmente se pensaba en dos dosis para niños menores de cinco años para vacunarlos contra el COVID, pero parece que las dos dosis no son suficientes. Entonces, ellos están ahora evaluando una tercera dosis. Ahora, probablemente para cuando esta vacuna sea aprobada en uno o dos meses más, ya la probabilidad de que un niño de esa edad tenga el COVID por esa vía va a ser mucho más baja. Es algo que vamos a tener que ver porque incluso se estaba planeando una vacuna para el Omicron, específicamente. Esa era mi siguiente pregunta, justamente. Se está hablando que a lo mejor este año, ¿no? Sí, pero fíjate tú el problema que hay desde el punto de vista de mercado, ¿no? Esto es un problema más de mercado. Si la gran medida de las personas ya pasó el Omicron y lo pasó sin problema, ¿cuál sería la justificación para producir millones y millones de dosis de vacunas para el Omicron si ya tú lo pasaste y adquiriste la inmunidad? No, yo me refería a que hablaban que a lo mejor hay una vacuna no contra el Omicron específicamente, sino que de repente contra ese tipo de virus, ¿no? El coronavirus, una vacuna que a lo mejor podría cubrir hasta las variantes que pudieran producirse. Yo no entiendo esto. Es posible que sigan desarrollándola así, una vacuna multipotencial que pudiera prevenir eso. Pero es que si la variante que hay no es tan severa como para justificar un proceso de vacunación mayor va a pasar como el flu, que mucha gente no se vacuna contra el flu. ¿Entiendes? Es recomendable para personas mayores, para niños, para personas vulnerables, pero fíjate que hay mucha gente al año que no se vacuna contra la gripe y le da su gripe y, bueno, pasan su gripe sin mayores inconvenientes, ¿no? O sea, se transforma en algo que no es vital para uno que si no te vacunas contra la gripe te vas a morir de eso. La mayoría de la gente... Fíjate en las campañas que hacen todos los años para que la gente se vacune y no es así tan mayoritariamente. Se vacunan a las personas mayores de 50, 60 años, pero yo tengo años que no veo a ninguna persona joven vacunándose contra la gripe. Pero deberían hacerlo porque la gripe mata a gente también. Pero fíjate que no... Siempre es riesgo-beneficio y tú sabes. Y ahora con esta campaña de antivacunación que se ha hecho, a mí me preocupa esa actitud que se ha creado, esa matriz de opinión de que las vacunas son malas o son peligrosas o que las vacunas son una suerte de conspiración para sacarle dinero a la gente. Yo no creo. Y si eso se establece, vamos a estar en problemas porque si viene otra pandemia de este tipo con otra gente y salimos una vacuna y la gente opta por no vacunarse creyendo todas estas desinformaciones, vamos a tener un problema grave de confianza en salud pública. No, José Antonio, yo de verdad que estoy sorprendido. Yo no me imaginaba que iba a haber reacción de tanta gente en contra de las vacunas cuando tradicionalmente se ha visto que la vacuna... ...en Canadá. Sí, sí, lo de los... Exacto, lo de los choferes. ...en Canadá y se ha replicado en otros países del mundo. Sí, en Europa. Entonces tú dices, oye, ya probamos, mucha gente está viva hoy gracias a las vacunas y ahora esta gente va a seguir protestando porque los obliguen a vacunarse. O sea, es una cosa contradictoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las consecuencias de las redes sociales mal utilizadas, ¿no? De cómo una mentira se puede regar tan rápidamente que afecte la percepción que la gente tiene de lo que está pasando. No, y que mucha gente por ignorancia y por hacerle caso a los que no tienen idea de lo que es la ciencia médica recomiendan no vacunarse y al final terminan falleciendo. Casos, a ejemplo, hay por toneladas, pero quiero decir... Sí, hombre. Y ha afectado incluso a gente que hizo su prestigio diciendo a la gente que no se vacunara y se murieron por eso innecesariamente. Yo no sé si supiste ese caso de una convención que hicieron aquí en Florida en donde participaron 900 médicos de Estados Unidos, entre ellos uno que tiene clínicas en Cayo Hueso y recomendaban otros procedimientos para curar el coronavirus y resulta que fueron contagiados, él por ejemplo, y lo hospitalizaron con COVID y no sé qué pasó después, pero decía que estuvo a punto de morir. Y pastores religiosos también que le decían a su congregación que no se vacunaran y también cayeron víctimas de eso. Eso ha sido terrible. La gente debe vacunarse porque las vacunas funcionan y son seguras. No, sin duda alguna. Bueno, ya veremos. Pero cada vez las curvas estadísticas dicen que cada vez hay menos casos y menos complicaciones. O sea que las vacunas funcionaron, cumplieron su trabajo y ahora hay mucha gente inmunizada contra esto. Y las que se están inmunizando por vía de que contraen la enfermedad no les pasa mayor cosa. Así es. Tuvimos suerte que el virus mutuó hacia una variante más leve. Exacto. Imagínate que si hubiera sido lo contrario, bueno, hubiéramos sido una cuestión muy terrible. Y eso puede pasar de nuevo porque no hay nada en los libros de biología que diga que esta va a ser la última pandemia. Exactamente. Bueno, ya hemos visto que con el correr de los años aparece una nueva. Y gracias a la ciencia médica pues hemos logrado superar muchos de estos problemas tan graves que se presentan a la humanidad. José Antonio, como siempre, pero la ciencia médica no puede hacer mucho si la gente no cree en la ciencia médica. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. De ellos depende también de que crean en la ciencia médica y que hagan caso a la ciencia médica. No hay gente ignorante que muchas veces lo que quiere es predicar cosas que ni conocen, pero que pueden más bien poner en peligro la vida de los seres humanos. Muchísimas gracias, José Antonio. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Excelente. Gracias. El doctor José Antonio Cisneros en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy.